Ya eres Supremo Espero que les guste Ella es, digo, más como Madonna Impresionante, la mejor Ella me controla, ven aquí, ven a mí Todo su cuerpo dice sí Debe hacerme sufrir Y para ser feliz Juega con los demás Y ya no aguanto más Ella no perdona Sobre las lunas Donde lo siento De atención Mueve sus caderas Donde lo tal Donde lo es un chicle Ya sepa No para de reír Besas sin tonos son No parece feliz Sé que viene por mí La muchacha turca es La primera de la rumba es La muchacha turca es La vez que hace nunca La muchacha turca es La primera de la rumba es La muchacha turca es La vez que hace nunca Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor Reina de la luna, bajo la luna, disco de disco Tal como toda la paloma, no sabes ese idioma No nos busca provocar, pero desde un rincón Deja de mirar, se guarda un lugar Para mi corazón La muchacha turca es, la reina de la lumba es La muchacha turca es, la descasa nunca La muchacha turca es, la reina de la lumba es La muchacha turca es, la machuca nunca Cuando la veo bailando 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 La muchacha turca es, la reina de la lumba es La muchacha turca es, la descasa nunca La muchacha turca es, la reina de la lumba es La muchacha turca es, la muestra de nunca Mua 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 Mua